esto es sonic set 776 esos amigos gamers y es mi gamer bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi canal hola chicos, hola gente youtubers, como estan? espero que estén muy bien hoy chicos vamos a reaccionar a bumi.exe recuerda que somos amigos venga buscala por aquí, ahi esta tu celular a ver canciones de lego que cosa le da para que no me pegue mas en la nariz creo que ya lo tengo, no deberia bastar la formula ya esta completada y ese perro sera solo mio jajajajaja a ver aqui pongo el video que le pudo suceder me sueño con géneres me lo salvaré eso haré no, no entiendo que pudo pasar no se que puedo de media lo ya aunque lo mismo por mi quintinar hasta el final eso haré no 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 Debo tener un plan para no dañarlo Sé que hay gota todavía en su interior En sus ojos no veo su buen corazón Ese no es Fumi, es un caparazón Que lo envuelve y no entiendo cuál es la razón En su interior es bueno Un perrito tierno No pienso perderlo Yo lo salvaré En su interior es bueno Un perrito tierno No pienso perderlo Yo lo salvaré No entiendo qué pudo pasar Pero sé que puedo remediarlo ya Porque la haría lo mismo Volví Sin dudar debo continuar hasta el final No puedo ponerle dejo Mi mentirame Tú ya me conoces bien Recuerda que somos amigos Y sin ti yo estoy perdido Mi mentirame Soy Diego Tú lo sabes Solo busca dentro de ti Recuerda que eras feliz Algo le pasa a mi sol que tiene Hay un monstruo Pero sí Se parece a él Pero no lo es Hay un monstruo detrás mío Y se parece a él Se parece a él Pero no lo es Hay un monstruo detrás mío Y se parece a él Pero no Esto es una referencia Mira Con este traje Es una referencia A Luigi's Mansion Y a los cazafantasmas Es una referencia No, cante Es una referencia A los cazafantasmas Y a Luigi's Mansion 3 Ahí está Diego.exe Y el monstruo Esa fue la canción Esa fue la video de reacción Espero que les haya gustado el video Si es así Denle un gran me gusta a mi canal Suscríbanse Para que pueda tener Para que pueda tener 10 O sea 100 suscriptores O sea 60 suscriptores Para que pueda ser En vivos En directo Y otras cosas más Para que así tenga más suscriptores Y tenga las demás placas de YouTube Así que Suscríbanse a mi canal Activen la comandita Y yo sonicos de corazón Recuerden que Ustedes son suscriptores Yo soy Zank 776 Y yo sonicos de corazón Tun 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 No